Hola, nos encontramos en el laboratorio de máquinas eléctricas número 1. A continuación, realizaremos la práctica sobre marcas de polaridad en el transformador monofásico de tensión. Comprenderemos elementos importantes en el funcionamiento del transformador, realizando pruebas experimentales para la identificación de marcas de polaridad en sus devanados. Los elementos que emplearemos en esta práctica son fuente de alimentación, transformador monofásico Electra TM2000, conexiones banana-banana y medidor multifuncional para la toma de variables eléctricas. Recordar el uso de elementos de protección personal, como bata, zapato cerrado, pantalón y portar el cabello recogido. Para identificar las marcas de polaridad realizaremos las conexiones respectivas. Alimentaremos el devanado primario del transformador con una fuente de alimentación ajustada a su tensión nominal, 220 voltios. Seguidamente, tomaremos datos de voltaje e identificaremos las conexiones aditiva y sustrativa. Para la realización de esta práctica, iniciaremos realizando las conexiones de la fuente de alimentación al devanado primario del transformador. Los bornes correspondientes al devanado primario están denominados como H1 y H2. Es así como utilizaremos la línea número 1 y línea número 2 de nuestra fuente de alimentación. Para verificar la tensión de alimentación conectada, realizaremos una conexión en paralelo con nuestro medidor multifuncional al devanado primario. De esta forma, verificaremos dicha tensión nominal. Ya se encuentran realizadas las conexiones en el devanado primario. Ahora procederemos a hacer la conexión de estos bornes H1 y H2 con los bornes del secundario. Para identificar las marcas de polaridad, entonces, primero, debo considerar si hemos realizado una conexión aditiva o sustrativa. Para ello, lo descubriremos realizando las conexiones con el devanado secundario y según la lectura obtenida de tensión entre estos bornes, reduciremos ambas conexiones. Para esto, realizaré la conexión entre un borne del devanado primario y un borne del devanado secundario. Entre los otros bornes H2 y el restante del devanado secundario, realizaré una conexión tomando tensión entre ellos. Para esto, necesitaré y utilizaré otro canal para nuestro medidor multifuncional. A continuación, procederé a encender la fuente de alimentación y nuestro medidor multifuncional. Recordar, guardar siempre las medidas de seguridad para todo el procedimiento que se realizará. Procederé a encender nuestra fuente, verificando previamente que se encuentre en cero. A continuación, ajustaremos la fuente de alimentación a la tensión nominal del devanado primario, a una tensión de 220 voltios. Gracias a nuestro canal habilitado en el medidor multifuncional, podremos verificar dicha tensión de alimentación que arroja el display de la fuente. Ajustada la fuente, habilitaremos el canal utilizado para realizar la toma de voltaje o tensión entre el borne H2 y el borne correspondiente conectado en el devanado secundario. Podremos identificar si hemos realizado una conexión aditiva o sustrativa con la lectura obtenida en el medidor multifuncional, la cual es arrojada en el canal número B. Hemos obtenido un voltaje de 342,8 voltios. Podemos deducir a partir de esto que hemos realizado una conexión aditiva, dado a que esta medida es muy aproximada a la suma entre la tensión nominal de nuestro devanado primario y la tensión del devanado secundario. Luego de realizar la conexión correspondiente y a partir de la lectura obtenida en el nuestro medidor multifuncional, podremos deducir qué conexión hemos realizado. Hemos obtenido una lectura tensión de 97,9 voltios. Esta lectura es aproximada a la resta entre la tensión nominal del devanado primario y el devanado secundario. De tal forma, podemos deducir que hemos realizado una conexión sustrativa, así como podremos identificar y nombrar las marcas de polaridad presentes en el devanado secundario. Hemos identificado las marcas de polaridad en el transformador monofásico. Partiendo de ello, podremos deducir la aplicación de la conexión aditiva y sustrativa. Los procedimientos anteriormente realizados permiten definir algunas características de funcionamiento del transformador monofásico de tensión, siendo estas máquinas una pieza clave en el transporte de la energía eléctrica. ¡Gracias!